Así es, vienen los cambios en el pronóstico del tiempo a partir del día de hoy, en el transcurso de que llegue la noche, se espera que haya algo de lluvia en algunos puntos de área metropolitana. Esta lluvia también se extiende a lo largo de la semana, incluso también para este arranque de semana, pero pasamos rápidamente a la información meteorológica en estos momentos. La temperatura actual en el centro de Monterrey se mantiene oscilando entre los 26 y 27 grados, una humedad del 70 por ciento, el viento en calma y la presión en 1016 milibares para el día de hoy martes, a pesar que contamos con nubosidad baja, incluso con un cielo totalmente cerrado y lluvia presente, continuamos con temperaturas cálidas por la tarde, tocando máxima de 30 grados, esta también continúa a lo largo de la semana, miércoles, jueves, incluso para este viernes, continuamos con lluvia presente, miércoles en 29, jueves alcanzando los 28, ya para el viernes comienza a alejarse la nubosidad, pero la temperatura máxima va en incremento, tocando los 31, a partir del sábado ya contamos con un cielo de medio nublado, a soleado se descarta lluvia para este sábado, incluso también para este domingo, máximas que van alrededor de los 32 y también 33 grados para este domingo con escasa nubosidad, acompáñenme a ver nuestro mapa de satélite, continúa el ingreso de humedad proveniente desde el Golfo de México, es ocasionando lluvia para el día de hoy, también lluvia para los próximos días sobre nuestra región, permitiendo también esta banda de nubosidad presente, este canal de baja presión continúa ocasionando zona de inestabilidad, gran parte de la República Mexicana en algunos puntos importantes del país, continúa también temperaturas estables a pesar de la lluvia que se está ocasionando también en el territorio tejano, debido al ingreso de humedad también Macal en lluvia presente alcanzando 33, Saltillo y Veracruz con lluvia alcanzando 28, Guadalajara y Acapulco, cielo de medio nublado a soleado máxima de 29, Guadalajara 30, Chihuahua 29, Dallas en 25, Cancún una condición muy agradable para el día de hoy, no hay lluvia, cielo de medio nublado a soleado en 28, Tijuana un panorama diferente, bastante fresco, lo que se registró en las primeras horas de la mañana, mínima de 8, máxima de 18 solamente para este martes, Ábalemuestro, Hermosillo y Mazatlán con un cielo totalmente soleado, temperaturas agradables, Mazatlán 26 grados, Hermosillo 33, Torreón DF, Tampico, Oaxaca, todas estas con lluvia presentes, cielo medio nublado para Torreón 33, DF 25, Tampico 27, Oaxaca 31, para este martes no se descarta que continúa la lluvia también a lo largo de la semana, Mérida una máxima de 33, continúa también los chubascos para San Antonio, y Laredo con máximas de 33, San Antonio 24, y Houston alcanzando una máxima de 27 grados, pero no hay lluvia para el día de hoy en Houston, comentarle también que nuestra próxima fase lunar será este viernes 30 de marzo, ingresando a las 13 horas con 41 minutos, siendo un cuarto creciente, si ya está comiendo, muy buen provecho y lo invito a que se quede con nosotros. Gracias Estefanía.